nuestros heroicos veteranos mantienen viva la llama a los veteranos ya han partido de este mundo bonito que le rindan vuelvo y repito el homenaje antes de iniciar el desfile muy importante eso antes de iniciar todo el desfile es muy bacano que le tendan homenaje con el impulso de ellos hoy tenemos un gran desafío un gran trabajo y es combatir con honor por nuestro país con el empuje de ser una gran nación arriba esas banderas arriba esos aplausos a nuestros señores veteranos de la guerra de malvinas eso es muy especial vuelvo y repito muchachos que se les brinde a los veteranos ese homenaje al inicio no no al final sino siempre el inicio de los desfiles porque se demuestra que los tienen en cuenta no hay harta gentes y reconoce el valor y el sacrificio de los veteranos de la guerra de malvinas de nuestros excombatientes hoy la sociedad representada por cada familia en el ahorrito de la gente que se ha conectado muchachos y porque no también desde las casas en toda la república argentina les hace sentir el caluroso reconocimiento les hace sentir el abrazo ciudadano mediante un aplauso mediante ese gracias tan esperado por ellos para los hitos como como escuchan en la transmisión parceros por favor me confirman ahí en el chat escuchan la transmisión el audio todo como ven la imagen hartar hay hartas compañías de veteranos no ni ese sentido abrazo que hoy la república argentina les trae también lo hacemos extensible a sus distinguidas familias a esos héroes del silencio que sostuvieron a sus guerreros de sangre y sin dudas que lo hacemos también por los que nos dejaron los que emprendieron ese eterno vuelo de gloria velando hoy en nuestras islas malvinas argentinas como custodios permanentes de nuestro territorio nacional esta es la república argentina estos son nuestros combatientes para salvar para unir para abrazar los 365 días del año como se nota la diferencia con los desfiles del gobierno anterior no donde los bloques de los veteranos era muy osea eso era algo pequeñito y vea ahorita ya llevamos como casi diez minutos de vídeo donde están pasando los veteranos que está pasando creo que los todos los de todos los de argentina no todas las gremaciones de veteranos se nota la diferencia no bastante palce pero sabe que hubiera sido más 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 elegante que les hubieran permitido utilizar el uniforme porque ellos son veteranos no entonces los gobiernos a veces pueden permiten que los veteranos utilicen los los uniformes de los ejércitos era que hago mucho más pulidos todos uniformados una marca indeleble que cada argentino llevaremos de por vida una marca de valentía de resiliencia de valor de honor de gloria de no darnos por vencidos de ir por más de ser más y de ser la nación que somos veo más gente en este desfile incluso en los desfiles anteriores veo mucho más gente yo reaccioné hace ya algunos años un desfile pero en este veo como mucho más gente en este día resaltamos cada tarea cada actividad de cada sistema de armas de cada organismo de cada unidad y a todos los que estuvieron detrás hombres y mujeres de las fuerzas armadas que de manera anónima a lo largo de la guerra han sido parte de distintas acciones para lograr la misión encomendada de la guerra este día nos desafía a mucho más este día se vuelve el motor porque en todo momento el espíritu combativo de ellos se mantuvo inalterable pese a las bajas sufridas durante el conflicto están viejos ya muchos han partido también muchachos muchos los veteranos de la Malmira ya partieron a al Valhalla en una yo le pondrían en unos 30 años no en unos 15 años muchos de estos veteranos ya no van a estar es como acá en Colombia con los veteranos de la guerra de Corea ya son muy poquitos yo creería que por ahí hay 10 vivos y esos son muchos todos los años también en los desfiles militares se les se les da un pequeño homenaje pero ya 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 son como y que ya son muy poquitos sargento como vamos unidades infantería gracias ágale ingenieros comunicaciones muy bien bien los viejos comandos de brigada sanidad militar y aviación de ejército aquí están pero si se nota la diferencia comando vuelvo y repito con los gobiernos anteriores o el desfile anterior donde estaba el gobierno gobierno izquierda este gobierno derecha no donde se le da mucha importancia de las que son son hartos llevamos casi aquí están como 20 minutos a las instituciones 20 minutos de vídeo dando el homenaje a los veteranos aquí está el motor señores creo que vendrían de todo de toda argentina nosotros también nos empujan a ser más saludamos a nuestros veteranos de guerra de malvinas quienes enfrentaron condiciones extremas y defendieron con honor a nuestra bandera a esa celeste y blanca que atraviesa a toda una nación los colores que están grabados en el alma en el corazón y que flamean en toda la república argentina viva la patria viva la argentina su lucha la lucha de cada veterano de la guerra de malvinas continúa siendo un ejemplo para todos nosotros con profundo respeto en este día recordamos también a los caídos en la turba malvinense custodios permanentes de nuestro territorio nacional hacemos un alto y ofrecemos un cálido aplauso a todos los caídos en la guerra de malvinas a los que prometieron jurar defender a su bandera hasta perder la vida y lo hicieron con honor no veo es a los generales comandos o sea no los veo o sea no los veo aplaudiendo no los veo solo muestran como los del gobierno pero no veo ningún general como se dice aplaudiendo a estos veteranos o sea no sé si no los muestren pero bueno han enfocado a varios y los veo normal normal un instrumento militar en 1982 que sigue siendo el mismo hoy en 2024 que supo traspasar la frontera de lo imposible con sus hazañas la táctica y estrategia fueron la fusión perfecta la presencia del veterano hoy en la llama que sigue ardiendo y mantiene viva la esencia de la república argentina que mantiene y mantendrá vivo el legado a las 10 y 40 listo mis agento no yo creo pues esperemos a ver si este este acaba antes y acaba antes lo hacemos de una pasamos de directo de las fuerzas armadas sangre argentina sangre celeste y blanca si ellos no bajaron los brazos creo que la que estaba llorando que es del gobierno el papá fue veterano de las malvinas creo que ella es la presidenta del senado si no estoy mal la que estaba ahí como con las ojitos aguados vamos a hacerlo como ellos y ese hoy es nuestro desafío las malvinas fueron son y serán bien argentinas 40 años ya muchachos no y bastante veteranos que vuelvo repito este vídeo este desfile totalmente ya diferente a los que estamos acostumbrados a ver cuando digo los gobiernos pasados ¿no? y mientras rechamos la marcha de malvinas con profundo respeto le solicitamos a los señores veteranos ir acercándose más entre sección y sección para poder aplaudirlos con mayor ímpetu con mayor orgullo le digo que no veo ningún general huevón no veo ningún general aplaudiendo a los veteranos no sé, será que no los enfocan el aplauso de todos los presentes aquí se tiene que escuchar diciéndoles gracias sí los veo atrás pero no los veo haciendo estos de absolutamente nada por eso le solicitamos aproximarse un poco más ágil para que podamos seguir realizando el renombre de todos aquellos que lo han entregado todo por amor a su nación pero veo más gente vuelvo y repito en este desfile veo más gente cada fuerza armada da claras muestras de honra a sus precursores a sus héroes y toda la gente que se ha conectado muchachos ese espíritu de cuerpo les pedimos que puedan seguir desfilando sin detenerse para que continúen esos aplausos y ese abrazo ciudadano de la República Argentina a sus héroes a sus precursores a los que dejaron bien el alto el renombre de nuestra nación ese espíritu de cuerpo nos llevó a transformar momentos difíciles de oportunidades llenas de valor en Teresa y un profundo amor a la patria y a la causa Malvinas el prestigio que hoy tiene nuestro país es en gran parte que ha sido alcanzado gracias al sacrificio de todos y cada uno de nuestros precursores que desde hace 208 años atrás lo han dado todo les pedimos que puedan seguir avanzando a los señores veteranos de la guerra de Malvinas sin detenerse en este desfile para poder dar lugar a los próximos que van llegando así desde hace 20 mmm se motivaron los viejitos se motivaron los veteranos jak se motivaron los viejitos como los que puedan seguir sin detenerse en la guerra de Malvinas comenzar a pasar la tropa por la propia activación pero es bonito eso bonito parceros es muy bacano porque se les da se les rinde homenaje en vida pero muchos muchos en este desfile hubo muchos veteranos porque yo en un desfile que reaccioné yo creo que fueron por ahí como un pelotoncito y ya y fuera no fue más pero en este si hubo mucha gente yo digo que ya llevamos media hora de vídeo con solo con veteranos y 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 ¡Arriba la madera! ¡Arriba el plazo que continúa el tránsito argentino! Este es el que más importante en el que participan los veteranos de guerra de Malvinas desde 1982. Gracias por invitarnos, gracias por dejarnos participar. El orgullo que llevamos en el corazón se agranda mucho más hoy. Hoy, reitero, es el desfile más importante desde que volvimos de la guerra que podemos hacer en la Argentina. Y es que es grande. ¿No? Y entre unos 10 añitos, la mayoría de esos veteranos no van a estar acompañándonos, muchachos. Y así hasta que se va a reducir todo, ¿no? Hasta cuando en algún desfile ya no exista ningún veterano y simplemente se den palabras de aliento. Como homenaje. Custodia permanentemente esa porción de territorio argentino que son las Islas Malvinas. Oficiales y soldados. Ella es hija de un veterano, tengo entendido, ¿no? Esa es la presidenta del Senado. Y se volvieron en junio de ese año con la frente alta por haber cumplido con su deber. ¡Salud, veteranos de guerra de Malvinas! Esto es muy bonito. Independientemente que la hayan ganado, la hayan perdido, creo que es muy bonito que de cierta manera se haya valorado el sacrificio que hicieron muchos hombres, ¿no? Porque uno está en representación de los hombres que murieron en el campo de combate, ¿no? En todo el país van a estar presentes en este día soleado del 9 de julio en Buenos Aires. Y aquí estamos los veteranos de guerra de Malvinas como siempre, presentes. Por cada uno de los que ven aquí desfilar, hay detrás una familia enorme que nos apoya, que nos alienta después de 42 años. ¿42 años? Son las medallas en el pecho, pero también las medallas en el corazón, las que están desfilando hoy aquí frente a nosotros. Regimiento 5 de Infantería, bienvenidos. ¡Vamos, muchachos! Muchos heridos en combate nos acompañan hoy también. Tienen además de la medalla de honor del Congreso, una que dice al soldado herido en combate, la llevan sobre el pecho y sobre el corazón. ¡Viva la patria! ¡Vamos, veteranos! Bonito el homenaje, muchachos. Bonito este homenaje. Muchos. Casi todos, podríamos decirlo, ¿no? Que tuvieron destacadísima actuación en el conflicto con el Reino Unido y Gran Bretaña. Se ve muy, se ve, se ve muy, muy afectada, ¿no? O sea, la cara, llorando. Muchos recuerdos, yo creo que le pasan con el papá, mano. Yo creo que el papá, pues, ya no está ahí. Y ver que todos esos veteranos aún siguen con vida, ¿no? Yo creo que ese es bastante emotivo. Linus y Gran Bretaña... Simbólicamente, estos efectivos representan a miles de oficiales, suboficiales y soldados que con valentía y honor combatieron y participaron en distintas actividades en el sector del conflicto Malvinas. Reconocemos hoy, por medio de nuestro aplauso y admiración a aquellos que lo dieron todo por amor a su nación, fuerte el aplauso a los veteranos de guerra de Malvinas. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!